Entre los clientes que nos han sufrido de todo el mundo, que más también es una otra lenguaje lateral y diversivo de que amas. ¿Sabes cómo te quiero que te quiero cuando te miro? Adelante, tú me amas. ¿Sabes, mamá? Se hizo de noche. De las gentes a un lado de tus gentes y las mías, te he dicho ya estar. ¿Sabías que te decía te quiero? Una semana más para hervir todo el amor del mundo, para dártelo, para que hagas con él lo que quieras, guardarlo, apariciarlo, tirarlo a la basura. ¡No sirve, es cierto! Solo quiero una semana más para entender las cosas. Esto es muy parecido a estar saliendo de un manicomio, para entrar a la infancia. ... Recuerda, siempre que piensen en ello está pensando en ustedes, ahí todo somos uno. No olviden de inscribirse en el Proxy. Empieza el lunes, 29. Esas son las últimas inscripciones. Gracias.